Saludos, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a la información de los deportes. Arrancamos de inmediato porque se celebró el pique de jugadores refuerzos de los seis equipos que se clasificaron a la tercera etapa del torneo de béisbol mayor dedicado este año a don Eduardo de Bello. La ceremonia de sorteo de pelotero se realizó en el salón de conferencias de la FIDEBASE donde los seis representantes de las novenas clasificadas eligieron dos refuerzos a indicar que le correspondió a Bocas del Toro elegir el primer pique y más cotizado cayendo en la figura de las grandes ligas el coclesano David Romero. Le siguieron en su orden Chiriquí, Panamá Metro, Colón, Herrera y Panamá Oeste. Bien, demos un vistazo entonces a los piques de los peloteros. Bocas del Toro reiteramos David Romero y Oliver Arcia, Cocley Beragua respectivamente, Chiriquí, Picoalos Anteño, Javier Domínguez, José Luis González, Colón, Luis Castillo, Belarmino Campos Herrera, Alexis Pinto, Ulises Montilla y Panamá Oeste a Ramón Castillo y Kevin Castelblanco. Luego de la ceremonia del sorteo, escuchamos las opiniones de algunos representantes de los equipos clasificados, algunos estuvieron satisfechos, otros no. Vamos. Uno nunca a veces está satisfecho porque a veces no salen las cosas, esto es un problema de suerte, pero bueno, está bastante bien aceptable para la necesidad que tenemos nosotros en este momento, está aceptable, lo creo que está bastante bien. Sí, nosotros vinimos por dos bateadores, creo que fue beneficioso y logramos buena contratación con Marc Castellblanco, con Ramón Castillo, creo que le van a dar poder al equipo y bueno, gracias a Dios nos salió bien el pique del día de hoy. Bueno, lo más importante es que escogimos lo que vinimos a buscar, nosotros estuvimos con muchos problemas con los abridores nosotros prácticamente y necesitábamos con urgencia dos lanzadores y dos lanzadores que nosotros sabíamos que nos podían ayudar porque lo vimos y nos picharon, por lo tanto, creo que empezamos con suerte en esta escuencia de los piques. Nosotros veníamos por el número uno, igual que todos los equipos por David Romero, pero cuando vi que ya nos tocó el número cuatro, ya quise fortalecer más mi ofensiva y mi defensa. Yo creo que Luis Castillo no puede jugar el centrofil y Bernadino Campos puede jugar la tercera base, así que yo creo que ahí con la pérdida hasta ahora de Javier Santa María, creo que estos dos muchachos nos pueden ayudar mucho en la ofensiva. Yo creo que Pinto, un zurdo que presenta un muy buen porcentaje de carreras limpias en el torneo y bueno, Ulises Montilla también presenta muy buenos números y nosotros necesitamos un infielder ya que lamentablemente Iván Pimentel está fuera del torneo, así que tenemos que reemplazarlo y yo creo que Ulises puede hacer ese trabajo ahí fácilmente en el campo corto en la segunda base. Pero bueno, yo creo que nos fue bien, yo creo que con el tercer pique nos fuimos con Abraham Atencio, Luis González que estuvo con Cocle este año también, sabemos la capacidad de cada uno, ellos son peloteros veteranos, estamos aportando a la experiencia de cada uno de ellos para que pueda ayudarnos en esta ronda complicada de seis, para seguir a la siguiente ronda que es la de cuatro. El parameño Carlos Calicho Ruiz correctó tres imparables en cuatro turnos, entre ellos su tercer doble de la temporada, pero no pudo evitar que los Phillies cayeran ante los Cardenales. Diez carreras a tres, Calicho subió su promedio a punto 341. Por su parte, Rubén Ruki Tejada se fue en blanco en un turno de emergente, batea para punto 188. Vamos con otro partido. Partido entre los cachorros del Chicago y los piratas de Pittsburgh. Vamos al primer episodio. Andrew McCutcheon le dio la ventaja a los locales con este cuadrangular solitario para poner las cifras de una carrera por cero. Pero en el tercer episodio hubo reacción de los visitantes Rizzo con el top doble que trajo la del empate para los cachorros. En total Rizzo se fue de 5-2 con par de dobles, una carrera empujada y dos carreras anotadas. En esa misma entrada, el segunda base, Ben Sobris, también ligó sencillo al jardín derecho que trajo a la casa a Rizzo con la de la ventaja. Sobris se fue de 3-1 con dos carreras impulsadas y una anotada. Sobris viene de los campeones reales del Kansas City. En la quinta entrada, el propio lanzador con las bases llenas, Jason Hammels, ligó sencillo productor de dos carreras. No solamente brilló a la ofensiva sino también a la lomita cuando trabajó cinco entradas completas de dos carreras, cinco imparables, una base por bolas y tres ponches. La victoria fue para los cachorros, siete carreras por dos sobre los piratas de Pittsburgh. Los cachorros tienen la mejor marca en lo que va de temporada, 18 victorias y solamente seis derrotas. Conectaron 11 atrapables, sin errores, los piratas, dos carreras, siete indiscutibles y cometieron dos pifias al campo. Bien, seguimos con más. Tuvieron que pasar 132 años para que el Leicester City se proclamara campeón de la Liga Premier de Inglaterra. Vamos con el informe. Y ocurrió lo inesperado. Los jugadores del Leicester City estallan de alegría ante el televisor en la casa de su goleador, Jamie Vardy. Acaban de ganar la Premier League. Este modesto equipo inglés ha hecho historia al conquistar por primera vez este título, una primicia en 132 años. Miles de hinchas han salido a celebrar la gesta inesperada. Hace unos meses nadie daba una libra porque el Leicester City ganara la Premier. Hoy es una realidad. Soy socio del club desde hace 52 años. Tengo 73 y nunca había visto algo así. He vivido finales de copa, eliminatorias y todo eso, pero esta es la mejor noche de mi vida, a mi das. Ni siquiera piensas que esto pudiera ocurrir un día. He tenido que pensarlo varias veces antes de darme cuenta de qué está pasando. Es imposible describirlo con palabras. Campeones pues por una carambola. El empate del Tottenham ante el Chelsea que ha dado automáticamente la victoria a los de Ranieri. Y también por méritos propios. 22 victorias y solo 3 derrotas en la temporada. Hoy se conocerá el primer finalista de la Liga de Campeones de la UEFA. Bayern Múnich de Alemania recibe el Atlético de Madrid con ventaja del elenco español de 1-0 conseguido en la isla. Los dirigidos por el cholo Simeone buscan su segunda final de Champions. Es el enésimo desafío para el grupo entrenado por el argentino Diego Simeone, ganador en la ida por 1-0 con un gol de Saul Níguez y que ha demostrado una y otra vez su capacidad para superar cualquier reto. El propio Simeone aseguró así que no se conforman con un empate. Y está claro que nosotros en nuestra idea, es la primera idea que tiene cualquier equipo de fútbol que va a jugar a este juego, que es ganar. En frente está el Bayern, del que prevén una presión arriba y una posesión agobiante desde el primer minuto a semejanza del segundo tiempo del pasado miércoles en el Vicente Calderón, donde tardaron en adaptarse debido a la situación del césped. Pero no por ellos algo malo, su entrenador Pep Guardiola aseguró haber ganado títulos en situaciones complicadas y esta Champions no lo está siendo menos. Como al menos yo he hablado personalmente en el Bayern, he tenido el gran culo de ganar muchísimos títulos, con el Barcelona y con el Bayern de Múnich, también como jugador. ¿Qué se piensa? ¿Que lo ha ganado solo con césped maravilloso, con sol, con brisa, con la temperatura ideal y con condiciones perfectas? Pues no. Simeone ha desplazado toda su plantilla a Múnich después de las rotaciones masivas del sábado frente al Rayo. El técnico retomará su once tipo para la cita del martes con la vuelta de Godín al centro de la defensa. Por su parte, el Bayern ya dispone del central Jérôme Boateng, que ha regresado al equipo, pero continúa con la ausencia de Arjan Robben y la duda de Frank Ribery por problemas de espalda. Con dos partidos siguieron las acciones de los play-offs de la NBA en el este. Cleveland enfrentó a Atlanta, mientras que en el oeste San Antonio recibió a Oklahoma City. Vamos con el informe. Russell Westbrook anotó 29 puntos y repartió 10 asistencias para que el Thunder de Oklahoma City superara 98 por 97 a los Spurs de San Antonio para empatar la semifinal de la conferencia del oeste a una victoria por bando. Kevin Durant añadió 28 unidades a la causa del Thunder, que propinó a los Spurs apenas su segunda derrota como locales en esta temporada. Oklahoma City se recuperó así tras perder el primer encuentro por una diferencia de 32 puntos. Dion Weirens pareció empujar al argentino Manu Ginobini cuando realizaba un saque para iniciar la última jugada. Danny Green robó el balón a Durant, Patty Mills erró un triple cuando estaba totalmente solo. La Marcus Aldridge capturó el balón en el aire pero lo perdió y Cowie Leonard fue incapaz de tomarlo antes de que sonara la chicharra. Aldridge se fue con 41 puntos. El juego 3 de esta serie está programado para el viernes también en casa del Thunder de Oklahoma City. En otro partido de la jornada, en la conferencia del este, los caballeros de Cleveland derrotaron a los alcoholes de Atlanta por pizarra de 104 por 93. LeBron James encabezó la ofensiva de los ganadores con un total de 25 puntos. El juego 2 de esta serie se jugará mañana en casa de Cleveland. Bien, con esta información llegamos a la parte final de los deportes.